¡Hola! Soy Alejandra, otra vez contigo. Bienvenidos a mi cocina. Fíjate que hoy voy a preparar un pastel de pescado, ¿ok? O torta de pescado. No sé cómo le dirían ustedes. De verdad que me tienen... De repente que torta le dicen al sándwich o nosotros le decimos torta a los pasteles del horno. Pero bueno, esto es un pastel para nuestro almuerzo hoy, ¿ok? Entonces, fíjate por acá. Te voy a mostrar los ingredientes. Primero y principal, dos plátanos bien maduros. Plátano, por eso se los muestro acá. No son bananas. Plátano maduro. Así son dulces, ¿ok? Te sigo mostrando por acá los ingredientes. Fíjate, tengo cuatro huevos, una cucharada de salsa inglesa. Le voy a colocar sal al gusto. Un tallito de apio o céleri. Cuatro tomates maduros. Media cebolla. ¿Ok? Medio pimentón rojo. En las especias tengo tres dientes de ajo. Son tres dientes grandes. Este, un cuartito de cucharadita de jengibre en polvo. Este es un jengibre orgánico que encontré y me pareció genial. Media cucharada de sal condimentada, la que usted use, la de su preferencia. Media cucharada de curry. Media cucharadita de cúrcuma. Y media cucharadita de pimienta negra. ¿Ok? Y voy a utilizar para esto cinco filets de pescado. Este pescado que yo estoy utilizando en este momento es tilapia. Usted puede utilizar el pescado que usted guste. ¿Ok? Yo por lo menos siempre lo he hecho con un pescado blanco. Puede ser tilapia, cod, que creo que es bacalao. Y queda súper, súper rico. ¿Ok? Entonces, nada, vamos a seguir en nuestra cocina. Voy a utilizar el sartén. ¿Ok? Voy a utilizar el aceite de su preferencia. A mí me encantaría hacerlo con mantequilla, pero estoy tratando de salir de ella. Entonces voy a utilizar hoy un aceite de aguacate. Usted puede agregarle mantequilla, aceite de aguacate, aceite de canola, el que usted guste. ¿Ok? Por acá ya tengo una olla con agua calentándose para hervir los plátanos. Entonces, vamos a disponernos al paso a paso para que aprendas a realizar este pastel de pescado que a nosotros aquí nos gusta muchísimo. ¿Ok? Entonces, voy a primero pelar los platanitos para colocarlos a zancochar en esa agua. Aquí ya tengo los plátanos peladitos y ya el agua está hirviendo. ¿Ok? Entonces, los voy a picar y los voy a agregar a cocinar. Ellos están bien maduros. Ellos no van a demorar más de cinco minutos para cocinarse. ¿Ok? Listo. Entonces, mientras ellos se cocinan, yo voy por acá a ir picando en cuadritos los vegetales. O sea, la cebolla, el tomatito, el pimentón y la ramita de apio. ¿Ok? Todo se quede bien, bien picadito en cuadritos. Si tienes un procesador perfecto, otra manera de picarlo tú, genial. Que sea en cuadros pequeños. Acá ya se está, ¡uh! Que sea en cuadro. Se me escapó un poquitín de agua, pero eso no importa, eso no es malo. Eso está muy bueno para poder majarlos. ¿Ok? ¿Qué voy a utilizar? Un majador como este. Este es para hacer el puré de papas. ¿Ok? Yo puedo utilizar un tenedor, lo que usted tenga disponible. Lo que hay que aprovechar es que el plátano está caliente para que se nos haga menos difícil. Y cuando ya el plátano cocido se enfría, ¡ay no! Se hace muy, muy fuerte majarlo. Hacerlo puré. ¿Ok? Entonces, por aquí ya está listo. Voy a retirar lo que me queda de acá. Y voy a reservar esta mezcla. Fíjense que ni siquiera le agregué sal, solamente lo coloqué a cocinar en agua. Bien como quedó. Un puré. Entonces voy a reservar. El plátano reservado ya coloqué aquí a calentar mi sartén. Todavía le falta un poquito. Pero bueno, vamos a precalentar. Este no es el aceite. Vamos a precalentar el horno de una vez. Aquí a 350 grados. Listo. Lo estoy precalentando ya mi horno a 350 grados. Acá en el sartén, si ya está calentando, voy a colocar un poquito, ya se me está acabando este, ¡qué bien! De aceite de aguacate. Como les dije anteriormente, con mantequilla es súper, súper divino también. Si usted quiere agregar el aceite de su preferencia. Eso vamos a esperar que se caliente bien. Y vamos a agregar a sofreír es la cebolla picadita. Y vamos a dejar sofreír hasta que se cristalice. Vamos a esperar que ella se sofreía primero. Ok, ya ha habido cristalizándose la cebolla, casi dorándose. Miren, por acá se me estaba dorando un poquito. Bien rico que huele así. Me encanta. Le agregué el pimentón y el celeri picadito. Ok, entonces sigo dejando que se sofreó. Ok, entonces sigo dejando que se sofreó. Voy a ir agregando el ajo. Primera vez que utilizo un aparatito como este. Está acostumbrada siempre a triturar el ajo. O sea, a triturarlo manualmente. Se puede colar con el cuchillo o con el piloncito o molcajete como le llaman acá. Pero bueno, está bien práctico. Ya saben, le coloqué tres dientes de ajo y todavía aquí me quedó. Voy a retirar esto también que está acá. Con el cuchillito que estaba usando. Sí, porque si todo esto me queda de este lado, entonces estoy perdiendo como un dientito de ajo. No. Ok. Agregarle todo. Ya sé, para mi próxima receta, utilizando este aparatito, doblo la cantidad de dientitos de ajo. Ok, se sigue sofriendo. Le aumente un poquitín más la llama. Ok, entonces voy a agregar ya los tomates. Me subí la llama. Ay, por aquí se me escaparon unos tomates. Que no quedaron un cuadrito. Se me escaparon. Wow. Bueno, por algo sería. Entonces vamos a dejar cocinando. Y mientras tanto, seguimos agregando los ingredientes. Por ejemplo, la cucharada de salsa inglesa. Ok, una sola cucharada. Verifique que su salsa no tenga gluten. O bueno, la salsa que usted quiera utilizar. La salsa de su preferencia. Voy a agregar sal al gusto. Recuerden que tenemos que ir probando. Este es sal rosada. No creo que lo estoy echando mucho, sino que está... Wow. Perfecto. O sea, está triturando la pasta. Voy a ir removiendo. Y así mismo le voy a colocar las especias. Ok. Recuerden las especias que tenemos acá. Las voy a agregar todas a la vez. Y vamos removiendo. Ya cuando estén todos los ingredientes bien mezclados. Ok. Están ahí bien mezclados los ingredientes. Voy a ir picando por acá. A ver si se ve aquí. Por acá. Mis filets de pescado. Ok. Recuerden que el pescado, si lo cocinas más de 10 minutos, se deshace. Es una carne, la verdad, bien, bien blanda. Entonces, yo lo voy a picar para que se me haga mucho más fácil. Entonces, así ya he troceado mis filets de pescado. Recuerden, son 5 filets. Lo voy a agregar acá a la mezcla. Revolvemos. Y dejamos cocinar 10 minutos. Ok. Vamos a esperar entonces que se cocine unos 10 minutitos. Revisando, fíjense cómo se cocino el pescado, que se está deshaciendo solito. Se deshace solo. Huele súper, súper espectacular. Y el color que tiene es genial. Voy a probar un poquito para ver si está bien de sal. No le falta un poquitín. No me duele, solo un poquitín. Ok. Me coloco la sal, sigo removiendo. Y lo voy a seguir dejando para que seque un poquito más y se siga cocinando. Fíjense, no sé si ahí se puede apreciar. Bájalo por acá. Fíjense cómo está. Desecho el pescado. Ok. Miren, si coloco estos trocitos por este lado y los hago así. Mira cómo se deshizo. Ok. Entonces, vamos a seguir. Voy a seguir que se siga deshaciendo y seque un poquitín la salsa. Mientras tanto, cocinando esto, bajé la llama y esto va secando. Vamos a batir los huevos. Recuerden, son cuatro huevos. Agarré un bol pequeño. Ok. Voy a ir. Ok. Agregando los huevos. Perfecto. Salieron todos muy buenos, gracias a Dios. A esto le voy a agregar una mini pizca de sal. Mínima. No mucho porque ya tenemos el pescado ya salado. Y de paso, recuerden que los plátanos los cocinamos sin sal. Entonces, prefiero agregarle un poquitín de sal aquí a los huevos. Aunque todos los vamos a unir, ¿no? Ya van a ver la receta. Pero es preferible que todo tenga su equilibrio de sabores. Entonces, con un tenedor, voy a batir los huevos para ya tenerlos listos cuando nos toque hacer toda la preparación y llevar al horno. Recuerden que ya tengo el horno precalentándose. Ah, ya está caliente, por cierto. Bueno, ya estamos casi listos. Por acá, recuerden, ya tengo el bol con nuestro platanito hecho puré. Miren, todavía está súper, súper suave. Ok. Entonces, sigo reservando. Acá tengo una tortera. Amo esta tortera. Miren que está como... Y qué viejita. Lo que tiene conmigo son 10 años. Ok. Mentira. No, no los ha cumplido. Algo así me lo regaló mi esposo. Me encanta porque es súper pesada. Es de metal y aquí nada se me pega. Nada. Ok. Ok. Esta es una tortera mediana. No le sé los centímetros, pero ella es la mediana. O sea, entre la pequeña y la grande, esta es la mediana. Entonces, vamos a engrasarla. De verdad que esta torterita, que no me llega a faltar en mi cocina porque es una bendición. Me encanta. La voy a engrasar con aceite de coco en esta oportunidad. La he engrasado con mantequilla, con el mismo aceite de aguacate. Es solo engrasar para que no se nos vaya a pegar. Ok. Aparte de esto, usted le puede agregar la harina que usted guste. Cualquier harina. Se supone que estando en Venezuela, antes de yo saber que era celíaca, yo le agregaba harina de trigo. Pero en esta oportunidad le puedo agregar harina de maíz, harina premezcla, harina de almendras. La harina que usted guste. La harina que usted tenga en la mano. Esa es la que usted le va a agregar. Claro. Como les repetí, sin gluten. A mí en este momento me queda este poquito de premezcla. O sea, una harina sin gluten. Usted la puede adquirir en el supermercado como harina sin gluten. Ustedes como vender normalmente la harina de trigo. Pero esto, lógico, no es de trigo. Agregué alrededor allí de una cucharada. Repito, esto no tiene nada que ver con la receta en sí. Y es nada más para que no se me vaya a pegar la mezcla de la tortera. Entonces vamos... Ah, se hicieron grumos. Entonces vamos esparciendo por toda la tortera. Para que luego, luego no sea tan difícil retirarla a pedazos. Bien. Voy a botar el exceso de harina. Ok. La sacudí un poquito allá al fregadero. Miren cómo queda. Voy a reservar. Vamos aquí a revisar nuestro pescado. Miren, ya está listo. Fíjense que se secó bastante. Te diría yo. Casi se pega. Entonces ahí puedo observar bien. Miren cómo está. Huele súper divino. Esta misma receta en el pescado la pueden utilizar para hacer rellenos. Rellenos de arepa, de empanadas. Se los recomiendo. Ok. Tengan a la vista la preparación de este pescado. Ya yo voy a apagar acá. Para hacer esos rellenos de empanadas. Wow. Quedan súper, súper divinos. Ok. Estoy aquí removiendo para cerciorarme de que todo el pescado esté bien, bien... Este, migaja. No sé cómo lo dirían ustedes. Desecho. Pequeñito. Trituradito. Pequeñito. Ya tengo listo mi pescadito. Entonces por acá vuelvo a tomar el bol con el plátano. Voy a agregar poco a poco mi pescado. Bien, espero que ahí se pueda apreciar. Ok. Vamos a tratar de ligar suficientemente con el plátano. Bueno, cuando veamos, sí, está perfecto. Le vamos a ir agregando los cuatro huevos, pero bien regaditos. Ok. Y vamos a mezclar suficiente. Ok. Si usted tiene un asistente de cocina, perfecto. Sería genial, ¿no? En cuestión de tres minutos ya está listo. Pero bueno, yo lo voy a hacer así. Ya está súper, súper mezclado. Usted tiene que estar consciente, revisar que de verdad están mezclados todos los ingredientes. Fíjense que no le agregué nada de harina suficiente con el carbohidrato del plátano. Ok. Entonces aquí sí nos disponemos a vaciar la mezcla en nuestra tortera y llevar al horno. Esto se va a demorar en el horno aproximadamente 30 minutos. Ok. De todas maneras, yo los voy a tener al tanto en este video de exactamente cuánto se me demoró para esta cantidad de ingredientes. Ok. Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que tú piensas de esto. Qué es lo que te gustaría también saber. Si quieres tener alguna comunicación conmigo, igualito me puedes dejar en tus comentarios. Podemos, de repente, estar al pendiente por Facebook, por Instagram, por aquí mismo, por YouTube, en la parte del chat o en la parte de los comentarios. Y de verdad que estoy súper, súper contenta con la recepción que han tenido. Ok. De repente hay palabras que se me olvidan. No, no, por el bendito estudio entre inglés y español. También tengo ciertos problemitas con idiomas porque el español nunca había sabido yo que era tan distinto de un país a otro. Ok. Le llamamos a las frutas de tantas formas distintas o a los ingredientes o a la comida en sí. Ok. Por ejemplo, estoy preparando ahorita un pastel de pescado porque yo le digo pastel a lo salado. Ok. Entonces, me quedo sorprendida porque en México le dicen pastel a lo que nosotros llamamos torta, que es lo dulce. Es un pastel de cumpleaños. Nosotros es una torta de cumpleaños. Y ellos le llaman torta a los sándwiches. Entonces, claro, de repente tengo un enredo así, pero trato de hacerme explicar lo mejor posible. He pasado los 30 minutos y estaba casi listo. Ahorita exactamente tiene 40 minutos de cocción. Voy a apagar acá. Ok. Mira cómo quedó. Así que te explico bien claro. No son 30 minutos en el horno. Son 50. Ok. O a lo mejor una hora. Depende como tú quieras que quede doradito. Este no quedó tan dorado. Este demoró exactamente 50 minutos. Si lo hubiese dejado 10 minutos más, o sea una hora, hubiese quedado un poquito más dorado. Este, para voltearlo, el tips que te dije alrededor, entonces yo me di cuenta que no me iba a despegar y lo regresé otra vez al horno. Yo aquí hago todas mis recetas al momento. Hay unas que he practicado, otras que no la practico. Esta no es la primera vez que yo hago este pastel, pero se me hacía diferente mostrarlo a video. Ok. Espero que me entiendan esa parte. Me quedó súper, súper genial de sabor. Bueno, ya he probado uno que otro piquito. No lo quiero picar ahorita porque voy a esperar a mi esposo. Que esto lo preparé justamente porque él anoche me estaba preguntando que si tenía que esperar. Fíjense usted. Él me preguntó así clarito. ¿Qué le provocaba? Es un pastel de pescado. El pastel de pescado que tú haces, mami, que no... Mira, ve. Me quise hacer un pedacito. Lo pruebo. No, y el olor es espectacular. Bueno, él me dijo así y me preguntó que me pareció súper... O sea, me quedó. Que si tenía que esperar hasta la próxima Semana Santa, listo. Que llamas aquí. Para volver a comer eso. Y yo me quedé así como que, wow, ¿verdad? Que sí, una vez al año. Qué raro. Ok, está bien, mi amor. Mañana te lo hago. Mentira. Él mismo me dijo. Mentira. Tú no me vas a hacer eso mañana. Porque ya más de una vez le he hecho esa cuestión. Pero... Y gracias por compartir conmigo. Por favor, yo lo que necesito es que seamos recíprocos. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérmela. Puedes estar entre mis comentarios aquí mismo en YouTube. Me puedes localizar por Facebook, por Instagram. Este, bueno, y de allí poco a poco depende de tus necesidades. Allí podemos llegar entonces, de repente, a WhatsApp. Ay, no sé. Pero yo te digo, no te pierdas de esta súper, súper pastel de pescado. Ok. De verdad que así como lo veo, como te digo, ya lo he hecho varias veces. Entonces, quedó súper, súper genial. Y no tiene... No tiene no. Que lo mejor de esto es que no tiene gluten. No tiene gluten. Y para mí, eso es genial. Ok. Lógico, nosotros no vamos a comer siempre un pedazo. No vamos a comer toda la torta. Entonces, lógico, no nos va a engordar. Y nos vamos a... Ay, se rotó. Fíjense. Como está de... O sea, de buena que se ruedan, ¿eh? Y ahí no se pega. Quedó súper, súper espectacular. Te invito a que hagas la receta. Por favor, regálame un like. Por Instagram, por YouTube. Alejandra, soy celíaca. Bye. Un besote. Ok. Observa. Voy a picar. Primero mírala bien. Yo creo que ahí no se enfoca bien, bien. Quedó súper, súper perfecto. Se escapó un pedacito. Muy a picar. Estilo pastel, estilo torta. Se me escapó un pedacito por aquí también. Gracias. 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 Gracias.